Vamos a jugar con los artículos. ¿De qué manera vamos a jugar? Cuando ustedes van a escuchar unos sonidos de algunos instrumentos y de algunos animales. ¡Qué ricas papas! Pero vamos a organizarlas, vamos a dejarlas ahí a un ladito, Samu. Eso, eso. Y ahorita, ahorita, eso. Ahorita seguimos celebrando, mi Samu. Eso. Déjalas por allá. Bien. Entonces, pónganme mucho cuidado. ¿Cómo vamos a jugar? Ustedes van a escuchar unos sonidos de animales y de instrumentos. Entonces, cuando ustedes... ¡Ah! Está sonando el tambor. Por ejemplo. Entonces, si suena el tambor o si suena algo que llevaría el artículo él porque pertenece al género masculino, nos quedamos sentaditos. Pero, si aparece algo que tendría el artículo la, nos ponemos de pie. ¿Listo? Steven, ponnos aquí cuidado. Es lindo tener visitas, pero tú estás en clase. ¿Listo? Estás en clase. Very good. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer un ensayito. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacer un ensayito. Esperen, eso, ¿no? ¡Listo! Looking a la timbora. ¡Listo! Decimos la tambor o el tambor. Listo, aquí va a sonar Lo siguiente Aquí va a sonar lo siguiente Hola queridos amigos Hoy vamos a aprender Y como decimos la flauta Nos ponemos de pie De pie, de pie De pie De pie De pie De pie Listo Y nos pusimos de pie Porque como decimos ¿El flauta o la flauta? La flauta La flauta La flauta Listo, listo Estén pendientes Estén pendientes Ahora vamos a cambiarlo Cuando sea el prefijo El Entonces vamos a dar Un saltito Un saltito y ya Solamente uno ¿Listo? Entonces aquí va Un elefante El elefante Decimos el elefante Con su trompa gigante El elefante Listo Vamos aquí Vamos aquí Solamente Ahora Cuando escuchemos el prefijo La Entonces nos vamos a agachar ¿Listo? Cuando escuchemos el prefijo Algo con el prefijo La Con el artículo La Artículo La ¿Eso no? Descarga la app Y obtén un aporte En que YouTube Music Premium Se apoya La niña El niño La niña Nos agachamos Cuando escuchamos la app Y damos un saltito Con él Muy bien Muy bien Entonces decimos ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra! Entonces nos Agachamos ¿Cierto? Nos agachábamos ¿Me entendieron? Nos agachábamos Eso Eso Nos agachábamos Very good Listo Vamos a pasar al siguiente Vamos a pasar al siguiente ¿Qué es? Me agachamos ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¿Qué es? ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Listo! 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 ¡ Anda comida a comer el caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Nos referimos al género masculino en plural y los artículos para referirnos al género femenino. ¿Femenino en plural? Muy bien. ¿Todo estás ahí? Sí. Entonces aquí vamos a dibujar a varios niños. A mí me quedan en la misma hoja. Muy bien. Vamos a dibujar lápices. Espérate que van a dibujar. Ah, lápices. ¿Vamos a dibujar? Ajá. ¿Listo? ¿Listo dibujaste los lápices? Ya dibujé. ¿No has dibujado nada? Claro. ¿Ya escribiste? Haz lápices, mira. Haz lápices. No, hazlos acá. No, mira. Ahí te quedan muy chiquititos, mi feitura. Mira. Bueno. Pero bien bonitos. ¿Y esos? No, esos tres lápices. Lo que no fue ahí decía antes, lápices. Lápices. Los lápices. Ah, sí, hazle, hazle el borrador acá. Lápices. Con acento en la A, porque lleva lápices. No, ¿por qué estás así? Eso. Las puntas de los lápices van a la mitad. ¿Sí ves? ¿Así ves? No, allá no. Acá. Va. ¿Jarol? ¿Venga? ¿También toca que dibujar tijeras? Claro, porque no decimos los tijeras. ¿Pero ustedes? Pueden dibujar. Mucho. Ya, pero ustedes pueden, ustedes pueden. ¿Pero vamos a ir? ¿Qué? 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 Lo que está detrás de mí está que le he hecho con la quilla y no le voy a dar. ¿Qué? Mire, con esa mirita venía. No, yo compre el punto así. Sí, es valencia. Tiene que ir. 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 No, pero es lo que se puede, tranquila. ¿Listo? No, no, pero... Samuel y mi mami. Samuel y mi mamá. Samuel y mi mamá. ¿Ya terminaste, Samu? ¿Ya terminaste, Samu? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¡Opa! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Sí! ¡Me, muy bien! Gracias. Gracias. Ya en un ratito empezamos a hacer una actividad para practicar los artículos los, las. Gracias. 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 ¿Solo vamos a hacer lápices y tijeras? Sí, solamente vamos a hacer eso. Profe, dime Yo le voy a cortar y yo le pongo el clic ahí O hicimos algo extraño Claro que sí, igual espérame, ya te lo envío Ay, bendito Por ponerte a jugar ¿Cofé? ¿Vas ahí? Porque ahí dice género y no dice géneros Porque estamos hablando de un género Si hablaríamos de géneros, hablaríamos de diferentes géneros, pero solamente estábamos hablando de uno ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? María Ángel, ¿ya terminaste? A medida que vaya terminando, me van pasando las botitas ¿Señor? Profe, ¿me mandaste esa foto? No, Samu, no, ¿ya terminaste, Samu? Es que no veo ni un círculo Ah, ya lo oí No, 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 no Colócale los nombres, los lápices, las tijeras, María Ángel, porfa Y ya te corrijo Gracias, ¿verdad? Gracias, hola ¿Por qué? Nada años ¿Ya me mandaste la foto? Ya te la mandé hace rato, Steven. Bueno, ¿qué fue eso? No, señor. ¿Por qué gritas? No, señor. ¿Por qué gritas? ¿Por qué no estáis gritando? Ahorita me ha gritado. Bueno. ¡Ay, señor, bonita! Ah, ah. Listo, María Angelita, ya te envié la corrección. ¿Listo? Para que, porfa, corrijas. Hay unas palabras que están subrayadas. Entonces, esas, porfa, corrígelas. Gracias. Sí. ¡Alguien! Gracias. Venga, vean, miro. Por ese cuerno. ¿Qué es eso? Mi cuerno. Preste, muéstrame el cuerno. Referirnos. Utilizamos más el cuerno. Gracias a las mamitas que me ayudan. Profe, yo estoy trabajando solo, sin nadie. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.